No sé si hablar de alguna película en concreto, porque los premios siempre son muy caprichosos, muy aleatorios. Hay un componente misterioso, no sabemos realmente lo que están pensando los académicos, porque desde que los premios se organizan alrededor de grandes campañas es muy difícil tener una idea clara, más allá del ruido que provocan estas campañas, de cuál es la opinión de los académicos. Creo que los académicos todos tienen su reflexión más profunda en casa, en el momento de votar, y ahí hay una parte de misterio que se nos escapa, con lo que no sabría decirte qué película es más favorita o no, porque siempre hay un punto de sorpresa en estos premios. Realmente desde que estrenamos la película en el Festival de Venecia ha sido un recorrido bastante impresionante. Hemos ganado los premios del público, allá donde hemos estado con la película en festivales, evidentemente el éxito de la plataforma ha sido abrumador, creo que ahora mismo es la película más vista del año en Netflix, una película en español, subtitulada, y evidentemente los Goya, todo el reconocimiento de la crítica, todo eso son argumentos a favor que de alguna forma le dan alas a la película, y creo siempre que la mejor herramienta es la película, si conseguimos que la película se vea, yo creo que tenemos posibilidades para poder estar ahí. Hay algo de la película que resuena mucho en el espectador, sobre todo fíjate en el espectador más joven, el darse cuenta de cómo está el mundo, el momento que vivimos de tanta separación, de tanto conflicto, que haya una historia que habla de que el ser humano cuando se empuja a lo más difícil, lo más duro, opta por colaborar, por ayudarse, y desde ese lugar juntos todos consiguen hacer lo que se pensaba imposible, es algo que resuena muchísimo porque vivimos en un mundo donde el discurso reinante y que impera es lo contrario, existe. A nivel personal no veo tanto el reconocimiento como a nivel del grupo humano tan grande que hay detrás de esta historia, a un nivel cinematográfico porque hay un equipo que ha hecho un trabajo fabuloso en todas las disciplinas, pero después también tenemos la historia real y toda la gente que nos ha confiado su vida para que la contáramos definitivamente en la pantalla, en su idioma, con una intención de tomar atención hasta el más mínimo detalle, de respetar todos los personajes. Hay una película que habla de que todos fueron importantes, que coloca a un personaje que hasta ahora había sido un figurante en este relato, lo colocan en el centro, dando a entender que todos merecen una película y todos son importantes y que todo lo que hicieron allá, todos los que estuvieron allá, fue relevante.